Hola, soy Enrique Chávez, director de Eton para el negocio de energía crítica e infraestructura digital. El día de hoy nos encontramos aquí, ahora sí que reconectando con nuestros canales en un face to face, después de tres años de pandemia, la verdad nos da mucho gusto poder reunirnos con ellos ya de forma física, platicarles de lo que como empresa estamos haciendo, hacia dónde nos estamos enfocando, que va muy alineado con lo que es nuestra misión, que es la de mejorar la calidad de vida de las personas y del medio ambiente a través de las tecnologías y servicios para administración de energía. Estamos presentando aquí los resultados, cómo cerramos el año anterior, que realmente fue muy positivo, crecimos en dos dígitos y compartiendo este logro con el canal que nos hizo realmente posible llegar a ese número, comentándole también de lo que estamos haciendo, hacia dónde nos estamos moviendo como empresa, donde pues ya más del 65% de los productos que ofrecimos al mercado en 2022, pues son soluciones que van enfocadas a la parte de sustentabilidad. Y bueno, estas innovaciones, esta tecnología que estamos desarrollando, cómo la podemos aplicar en el negocio, dar a conocer toda esa parte. Y bueno, también el 2023, cómo viene para nosotros y en verdad esperamos, hemos tenido un inicio de año pues muy positivo y vemos que el año puede seguir así si no hay alguna situación global que pueda cambiar esta tendencia. Y a la vez también algo importante para nosotros y dentro de nuestra cultura en la parte de reconocimiento. El día de hoy estaremos reconociendo también a los canales más destacados durante 2022 y pues es una alegría festejar con ellos, reconocerles este esfuerzo y pues seguir trabajando hacia adelante. Y parte también importante que manejamos el día de hoy, nos presentamos tanto TripLight como CPDI, la parte de infraestructura digital y energía crítica. Pues para decirles, señores, ya estamos aquí, estamos trabajando en nuestra integración. Y bueno, lo que queremos es no perder las oportunidades, las sinergias de un portafolio extendido, un mayor alcance en todo lo que tiene que ver con infraestructura para Centro de Datos de Energía Crítica. Esperamos poder estar allí con ustedes pronto, brindándoles estas soluciones que ayudan a realmente solucionar estos problemas que tenemos y también desde un punto de vista sustentable. Gracias.